A 36 kilómetros de la ciudad de Mérida, se ubica Puerto Progreso, que es la salida natural al mar que conecta a la península de Yucatán con el resto del mundo. Progreso es uno de los puertos que creció muy rápido a partir de su fundación de 1871, en donde pasó a ser de un simple rancho, pasó a ser el primer puerto de Yucatán y el primer puerto de la península yucateca. Puerto Progreso es probablemente de las costas más visitadas del estado, no sólo por la cercanía con la capital, sino también por su extensa playa de Inmaculada Blancura, que le hace honor a la popularidad del Caribe. Su malecón invita a una larga caminata, a saborear el ir y venir tranquilo de los pescadores, que van tejiéndole la vida a sus redes, al ritmo sabio de los días.